¡Suscríbete al canal! Y en este episodio nos enfrentaremos a Erika Bueno, acabo de beber un poquito de agua porque me estaba muriendo literalmente Así que aquí estamos en Ciudad Azulona, el gimnasio Pokémon de Ciudad Azulona Liderado por Erika, la especialista en Pokémon de tipo planta En un principio vamos a ir hasta ella porque ya hemos luchado contra todos en el episodio anterior Y vamos a ver cómo tenemos el equipo En un principio se enforesta primero Vale, 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 vale Tenemos a Krobi con sus ataques voladores A Yandrak con su ataque tipo hielo Walinoco también tiene ataques de tipo hielo Yo creo que no nos... Y Senford tiene ataques de tipo fuego Así que creo que no nos debería suponer ningún problema Hola, bonito día ¿Verdad? Se está tan bien Podría hasta dormirme Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona ¿Cómo? ¿Vienes de Yoto? ¡Qué bien! Oh, lo siento No me di cuenta de que querías desafiarme Entonces, ¿qué coño hago aquí? Muy bien Pero no perderé Y sí Antes de que nadie diga nada Me he cortado el pelo Perfecto Sigamos con el episodio Erika Lider quiere luchar Y no quiero que todos los comentarios de la caja de comentarios sean ¡Ah, te has cortado el pelo! Hablar del puto episodio, coño Bueno, hablar de las dos cosas si queréis Erika Lider envió a Tángela Vale Se esconde y vuelve a salir Perfecto Nivel 42 Adelante, Senford Confiamos en ti ¿Qué podríamos hacer con Senford? Pues vamos a tirar de Ascuas Aunque producción también tendría que hacerle bastante daño Supongo, ¿no? Pero en un principio vamos a tirar de Ascuas Vale Me quita muy poco Y eso que yo estoy en nivel 27 Me saco un total de 15 niveles Sí, 15 niveles Es muy efectivo Vale Perfecto Creo que con Senford no tendría que tener ningún problema A no ser que ahora saque algo como esto Que aunque no me quite ahí la polla Se va a ir recuperando Por lo que al final Bueno, pues sí, sí me quita la polla Pensé que me iba a quitar un poquito menos Pensé que le iba a necesitar 3 ataques Pero va a necesitar solamente 2 Así que en un principio hago eso Bueno, le dejo a mitad de vida Y le quemo Perfecto Me resienten los efectos de la atadura Y ahora No sé, voy a hacer rugido Puedo hacer algo Pero obviamente Me va a atacar primero Y me va a matar Vale Giga drenado Se carga Senford Un poco de la quemadura Va a ir bajando igualmente Así que ¿A quién podemos sacar? Vamos a ir con Krobi Yo creo Vamos a ir con Krobi Que es el que podría ayudarnos más Ahora en este momento Directamente voy a hacer ataque ala Podría confundir y tal Pero ya que está quemado No Voy a ir a saco a Portangela Y en un principio Aunque esté confuso Este nido O sea, aunque la quemadura le quite No lo va a debilitar Pero tenemos El primer ataque asegurado Por lo que ya hemos visto Que Krobi es más rápido Lo único que Krobi Va a seguir Resintiéndose Un poco más Por la atadura Cuando se habla Mordisco Directamente No voy ni a usar ataque ala Me la suda esta ángela Y 1494 puntos de experiencia Para Krobi Perfecto Erika va a utilizar a Velason Su Pokémon más poderoso Si no me equivoco Pues aquí sí que podríamos sacar Directamente a Warinoko Para que haga un Puño hielo Un perdón Un colmillo hielo No, tenía puño hielo Sí, puño hielo Y de hecho es lo que voy a hacer Sí Voy a sacar a A Warinoko Pero tío Este Pokémon No es de tipo planta No sé qué Todos los Pokémon Son de tipo planta No sé Erika Con algún número Va a tener que jugar A sacar a Warinoko Quiero decir Entonces pues Qué mejor que Velos Por poner uno Vale Tercio de la vida Va a hacer rayo solar Va a hacer rayo solar Pues es tan fácil Como que otro Se coma el rayo solar Y qué mejor Otro que esclavo Perfecto Esclavo lo tengo aquí Porque necesitaba utilizar corte Para entrar en la zona Donde está La líder de gimnasio Así que Me como ese rayo solar Con batatas Por esclavo De verdad Cómo ha pillado en un momento El pobre No es muy efectivo Bueno oye No es muy efectivo Y voy a sacar a Yandrak Ya que podría aguantar Si hace otro rayo solar Podría aguantarlo bastante bien Vamos a hacer viento hielo Perfecto Tagamos primero Somos más rápidos Y ahora en un principio Tendremos que dejarle Mmm No me hubiese quejado Un poquito más Para que fuese dos golpes Ahora van a necesitar tres Bueno Aunque hace danza pétalo Si tengo suerte Puede que se confunda Al siguiente Y se dé a sí mismo Quién sabe Mmm Vale Voy a hacer otro viento hielo Directamente Mientras haga danza pétalo No tengo problema Me acojo nada más Que haga un rayo solar Mmm Vale Es muy efectivo Velocidad De velosón bajo Y utiliza otra danza pétalo La cual no me va a quitar Se ha detectado una amenaza Muchas gracias a las No sé por qué Pero Pero gracias No es muy efectivo Vale Perfecto Vale Portazo No me lo creo Yo haciendo portazo Tío No me acordaba Que los líderes podían tener Ah Y además falla Vale 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 No pasa nada Utiliza hiper poción ¿No? Ha jugado a los warro Yo jugaré a los warro Se va a cagar Voy a utilizar Vamos Revivir y de todo Vale Está confuso Perfecto Se hiera a sí mismo Perfecto Y otro viento hielo Que te vas a comer Es que qué tontos el velosón Quería guardaros viento hielo Para no acabarlos ni nada Y seguir con el combate Por eso utilicé portazo A pesar de que soy un poco tonto Porque sabiendo que portazo Tiene poca precisión Tiene 80 de precisión Si no me equivoco Entonces Ahí La verdad que hice un poco el gilipollas Pero bueno No es muy efectivo Bueno Viento hielo Si hay 15 Tampoco Eso me hubiese acabado Pero bueno Sigo con otro más Supuestamente No tendría por qué Debilitar mi próximo ataque Creo que no Vaya Y podrías Podrías confundirte No estabas confundido cabrón Podrías atacar a ti mismo Vale El Sedan Zapeto Me deja con 6 de vida No me molestan Otro viento hielo Y Venuson Debilitado Ahora mismo utilizaré Algo para curar la vida A Yandrak Ya que me ha cabreado Este Veloson Tío Se ha curado él Pues yo me curo también Que cojones Me ha salido rima y todo Pareando Venga ¿Quién toca? Junpluf Vale Pues vamos a cambiar O mantenemos Vamos a mantener Vamos a mantener Vamos a mantener Así curamos Y Junpluf no creo que nos Suponga ningún problema Vaya Una hiperpoción Directamente A Yandrak Perfecto Haciendo 3 PS O sea 97 Ni de la mierda Kierak Drenado Chica Drenado Vale 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 Venga Junpluf A ver ¿Cuánto me quitas? Vale Me la suda Perfecto Pues esto ya lo veo Un poco claro Este combate Un miento hielo Por aquí Drenadora Es que es zorro El chaval Es que es muy perra Erika es muy perra Vale Como le molen Esa tontería Vale Viento hielo Le deja Vale Guau Golpe crítico Muy bien Yandrak Muy bien 1545 puntos De experiencia Era necesario El golpe crítico Seguramente Me se ha quitado La mitad Más o menos Voy a utilizar A Bit Tribal Puede un poco más Pero nada ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Vamos a mantener Y vamos a darle Con Yandrak Porque Podríamos sacar a Wainoko Pero Wainoko Ya que está en nivel 44 Pues Ah no Era Bit Tribal El Pokémon más fuerte Bueno No tiene como lo veas Pero sí Hacía días oleados De verdad Y fallo Y tengo unas llenadoras No me lo creo Voy a perder Por un puto Bit Tribal Que no va a fallar Ningún rayo solar No, no, no No pierdo No pierdo Golpe crítico Joder Joder Yandrak Y le bajas la velocidad Joder Yandrak Con los golpes críticos Hermano Me tira ácido Vale, ya está Ya está Pensé que iba a hacer ahí Rayo solar Rayo solar Y me iba a reventar Pero ácido Si no falla Yandrak Ya está Bueno, espera No le va a debilitar de todo Porque eso había sido Un golpe crítico Pero Pero ahora tengo miedo De que utilice Hiperpoción O esa putada Me cago en mi puta vida Me tiene que tocar Una puta gilipollas Que se Cura Todos los putos turnos Claro, con síndesis El solar Haga más efecto Me cago en tu puta vida Bit Tribal Cóerme la polla Vale, golpe crítico Yandrak No era necesario El golpe crítico Para debilitarme Voy a sacar a Krovi Y que sea lo que Dios quiera Krovi Hace mucho sol Ten cuidado No te vayas a quemar Ponte crema solar Ataqueala O rayo confuso Ataqueala Ataqueala Ya el rayo confuso Me asuda Yo voy a saco A saco pago Y a ver qué es lo que pasa Oh, pues le quito bastante Ese Ácido no me va a quitar casi nada Hostia, pues Krovi todavía me va a ayudar Lo suficiente como para mí Pues vale, ha salido el sol Perfecto Ataqueala Y creo que Bit Tribal Debilitado Golpe crítico Vale, muy bien Dios mío Me ha gustado esta, eh Me ha gustado más de lo que pensaba 1882 Y Krovi subió al nivel 41 Muy bien Perfecto Erika Lider Ha perdido Muy bien Oh, admito que he perdido Eres realmente fuerte Te daré la medalla Te daré la medalla Arcoiris Domi Bat Aló 4600 Jens Envió algo Loma Vale Pues Domi Bat Recibió la medalla Arcoiris Genial Pues ya nos quedan Muy poquitas Para conseguir Todas las de Canto Nos quedan La medalla Alma De Ciudad Fuxia La medalla Perdón Sí, de Fuxia La medalla De Blaine Que no me acuerdo del nombre Medalla No sé No sé cómo se llama Y la medalla tierra Que es la de La de Gery Bueno, la de Gery La de Blue Ha sido un combate genial Me has inspirado Acepta esta MT como regalo Es Giga Drenado Es un fantástico ataque Que drena la mitad del daño producido Para curar al Pokémon Úsalo si quieres Domi Bat Recibió MT19 Bueno, pues muchas gracias Señora Erika Ponemos la MT19 La caja de MTX Y a ver que nos cuenta La derrota deja mal sabor de boca Pero saber que hay entrenadores Más fuertes Me han ido a mejorar Bueno Es una buena manera De ver las cosas, ¿no? He perdido Pero bueno Eso significa que hay gente Se ha detectado una amenaza ¿Pero qué coño está pasando? Pan Para pan Para pan 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 Venga, vamos para afuera Por favor Que ya me estoy poniendo nervioso Y todo Vale En un principio Ya tenemos Vamos a ver las medallas Que tenemos Vale, pues no Pues si le doy a Sere Pues no voy a poder verlas Domi Bat Perfecto Medallas Es verdad que aquí no se podía Joder Es el ángel de Gold Soul Silver Que puedes ver todas las medallas Pero aquí no Aquí no se puede Solo puedes ver las de canto Pero bueno Es una penita ¿Qué es lo que podría hacer yo ahora? Pues en un principio Voy a curar a mis Pokémon Y voy a dejar a esclavo en el PC O lo voy a necesitar hoy Pensando así rápidamente Mientras encendo el PC Creo que sí lo voy a necesitar Sí, creo que sí Sí, pues voy a dejar a otro Vamos a dejar por ejemplo a A Croby Sí, vamos a dejar a Croby Y vamos A dejar ese hueco Porque ahora mismo Voy a ir A por uno De De los Pokémon Que van a formar parte del equipo O al menos intentarlo ¿Vale? En un principio En el casino Si no Recordáis mal Se podía conseguir un Larvitar Por un total de Vamos a mirarlo Porque no me acuerdo la verdad Y sí, sí Las fechas Aquí Larvitar por 8.888 Fichas También podríamos conseguir Un Pikachu Y un Porygon Los cuales En un principio no me interesan Porque yo tengo un Pokémon eléctrico Y Porygon nunca me ha llamado la atención Demasiado Y Larvitar Es el que me gusta Tío Entonces Vamos a ver Qué es lo que podríamos hacer Si compramos fichas a saco ¿Vale? ¿Que gastaremos todo mi dinero? Puede ser Que igual tengo que ir a casa de mamá Coger el dinero que tiene mamá ahorrado Y tenerlo aquí para las fichas Sí, es que soy un ludópata Un ludópata Un puto loco Bienvenido ¿Necesitas? Sí Vamos a ver cuántas cogemos 500 fichas 500 No tengo bastante dinero Vale Pues tengo que ir sí o sí A mi casa O sea, a casa de canto Vuelvo en un segundo Vale Pues ya estamos aquí En Pueblo Primavera Y vamos a hablar con mamá Hola, hola Lo estás haciendo muy bien He ordenado tu habitación ¿Quieres ahorrar de tu dinero? Pues sí, por favor Vamos a coger de todo el dinero Que tengas ¿Tengo solo esto guardado? Pues no me da para Ah, pero no se puede hacer Esperando Esto hay que ir Uno a uno O sea, uno Cuatro Uno Ocho Vale, así Y uno Me lo cojo todo No me rinda Me dice que no me rinda Pues no voy a rendir En este aspecto No puedo No puedo conseguir el árbitro Tío Qué cagada más grande ¿Sabes? Me está jodiendo por la vida En realidad Pero bueno Es lo que hay No puedo hacer otra cosa Espera En un principio Aquí la peña Me da fichas Si no me equivoco Oye Siempre son bienvenidas ¿No? De hecho Supuestamente si hago así Alcabaré encontrándome Alguna ficha Porque No responde Busca objetos Y por aquí responde A ver No Bueno pues nada Vamos a hablar con la gente Yo siempre juego en esta máquina Vale Es que sé que hay gente Que te da fichas Vale Este nada Vale Este es el que tiraba El monedero Al subterráneo No lo conseguimos Es más difícil La sección azulona La pareja está No sé qué No me da nadie nada Vivir es un juego Yo jugaré hasta el final Igual eso solo eran Las primeras ediciones Las cartas Prefiero no tragar perras Porque somos No tienes que aceptar Pero se gana mucho menos Nada que no Más fichas Más fichas Pues sí Dios mío Bueno puedo vender cosas En el centro Pokémon Perdón en el centro Pokémon En la tienda Pokémon Que es lo que Probaré a hacer Pero no me va a llegar Ni de coña Así que En un futuro Puede que consigamos A A Larbitar Pero en este episodio Ni de coña Y en los próximos Los próximos tampoco Es que me quedan La hostia de fichas Si no me equivoco Vamos a verlo Vamos a verlo en un principio Ahí era cuántas nos quedaríamos Y lo voy a gastar Voy a gastar todo el dinero Qué cojones No necesito dinero Para ir de aventura Por Yoto 50 50 fichas Venga Vale O espera 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 Que sí Que sí me llega No No Pero por poquito Creo O sí No No sé Eso vamos a probarlo Venga Podría el Porygon No Por muy poquito Ay Pierda He comprado 50 Vale No puedo comprar No No me llega Pero por poquito De hecho Con Seguir los combates De hoy Y del próximo día Ya me llegarían Ya me llegarían Vale Es posible hacerlo Vale En un principio Lo dejo por aquí Me voy Sin un puto duro O sea Acabo de dejar una pasta De que flipasen En el puto casino Y no jugando Sino llevándome las fichas Vale Es que lo de jugar Si no me ha parecido O sea Si te aburres mucho Pues juegas Pero hostia Ganar 8000 fichas Hostia Hostia puta He sacado el speed del PC Para poder utilizar vuelo con él Y ¿Dónde tendríamos que ir? Os preguntaréis Pues ahora mismo Tocaría ciudad de azafrán O O No, no, no Si tocaría ciudad de azafrán Porque luego tenemos que ir Vale, sí Tendríamos que ir A ciudad de azafrán A ciudad celeste Que bueno Estoy un poco empanado ¿Vale? Lo siento Perdóname Y en principio aquí Ya tenemos a esclavo fuera Sí, sí, sí Simplemente con ir hacia la ruta Podríamos Ir hacia Pueblo de la banda Que es nuestro próximo objetivo Tendríamos que pasar el túnel rota Y toda la pesca Y vamos a ver Ruta 9 Vale Tenemos aquí al esclavo No pasa nada Sí, perfecto Y todos estos entrenadores Ya luchamos con ellos En un pasado No muy lejano Vale Y nada Simplemente habría que acercarse Hasta el centro de Pokémon No sé si los jugué antes a los Pokémon Sí, sí, los jugué Y luego tendremos que meternos en el túnel rota Para avanzar hacia Pues eso es lo que viene a ser Eh... El... Joder, el Pueblo de la banda Coño Destello Es verdad Es verdad O sea Es verdad ¿Cómo coño utilizo yo Destello ahora? ¿Con Paras? ¿Paras puede utilizar destello? Uy Vale Paras juraría Que sí puede utilizar destello Vamos a probarlo Sí, perfecto Muy bien Pues ya está No había No había Ninguna complicación Esclavo ya tiene Otra utilidad Pobre esclavo Que tengo ahí El pobre Vale Mochila Esclavo Destello Vale Perfecto Pues utilizamos destello Y podemos avanzar En un principio Esta cueva no va a ser muy grande Ya que ha cambiado muchísimo Desde las primeras ediciones De esta hora Pero oye Algo es algo En un principio Hay un objeto Nos sale un YouTube Escapamos Vamos a coger el objeto Y es un hierro Vale Mira Podríamos haberlo vendido De hecho vendemos el hierro O unas proteínas O algo de eso Que tenemos por ahí Y ya está O sea Ya tendríamos Para conseguir el 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 poligón Iba a decir Sí El Larvitar Coño Cubón Es que Cubón Es muy bonito Vale En realidad O sea Vamos a tener a Larvitar Por lo que Para que quiera Cubón Ya sabes Pokémon de tipo tierra Ya tenemos un ataque De tipo tierra Con Larvitar Quiero decir Así que Ya que Ahora que Entonces nada Lo dejamos Pero Cubón Sería mi adquisición Si no Fues a conseguir Al Larvitar En el próximo episodio O en este Pues nada No estoy No da tiempo Vale Machos Bueno Machos Vamos Vas a pillar Vas a pillar Un poquito Y seguimos avanzando Por aquí Hay otra escalera Ascuas Lo quemo Perfecto Siguiente piso Esto me huele a objeto No Aquí un objeto Aquí sí que sí Revivir Vale Muchas gracias Y por aquí Supuestamente Está ya Aquí un escalera Y por abajo ¿Qué hay? Por favor Onix Vale Vale Otro objeto Así que voy a ir primero Voy a ir primero A por el objeto Por favor Bichos No le doy ni a huir Porque tardo más Que Que Tengo que escogerlo Vale más Darle al A dos veces Y me cargo los Pokémon Tío Vale Un más PP Si no me equivoco No lo leí bien La verdad Vale Este sí que lo oí Sí que lo oí La verdad No sé por qué Vale Perfecto Pues creo que este ya es El último piso Y Otro objeto Pues Estarían objetos Esto Vale Machop Ascuas Perfecto Metro 47 Por aquí abajo Está la salida Y por aquí Hay otro objeto Vale Vale Cogemos el objeto Elixir Vale Muchas gracias Y supuesta Oh Oh Cubón Qué bonito Y supuestamente Está la salida Ya Aquí estamos En la ruta 10 Ruta 10 Ciudad Celeste Puebla La banda Vale No hay entrenadores Por aquí Por lo que veo Sí Aquí hay uno Vamos a luchar contra él Te gustan los Pokémon ¿Verdad? A mí también Muchas gracias Por la información Señor montañero Roberto Ah no Es un Es un Es un Es un Es un Es un No es un Montañero Ya Quagsire Vale Quagsire Finta Vale Me ha reventado No me había fijado El nivel Muy bien Muy bien Muy bien Ya está Se habían desenganchado Los cascos Nada más Así que vamos a sacar A Yuri Por ejemplo Nada Un huepet crítico Mira que me ha quitado Estás jodido Quagsire Bola sombra Vale Se está recuperando Cabrón Vale 480 Ha perdido Y debo admitir Mi derrota Sí lo tienes que admitir Ya tenemos dinero suficiente Ya está No hay falta Ni vender El hierro Que también lo haré Pero bueno Para tener algo En el bolsillo Porque es que no tengo un duro Estamos en Pueblo Lavanda El nombre Pueblo Púrpura Me da mal rollo De esta música Bueno esta es mucho más bonita Que la primera generación Porque cambia un poquito Y esto es más alegre Que Hostia Es que la primera Es bastante Menudo edificio Es la torre radio De canto Vale Muchas gracias por la información ¿Quién es usted? Para despertar a los Pokémon Sintoniza Flauto Pokémon Todo entrenador Debería saberlo Vale Aquí está el cementerio Viene gente De todas partes A rendir homenaje A las almas De los Pokémon Que han partido Y aquí está Fuji Hola Parece que estás Educando a tus Pokémon Con mucho cariño Los amantes Y los Pokémon Vienen a rendir homenaje A los Pokémon muertos Por favor Muestra tu condolencia Por las almas Pokémon que han partido Seguro que eso Les hará felices Aquí donde lo veis Fuji Supuestamente Hay teorías En la que Fuji Es Blaine De 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 la bacalda Iba a decir O sea ¿Cómo se me acaba De pirar la pinza Como para irme A joven Tío Qué bestia De De Isas Canela Hola a todos Soy el inspector Joder Qué pesado Tienes otro inspector Aquí es verdad No, no quiero nada Déjale en paz Déjale en paz Cabrón Y vamos a entrar Hay una chica A ver Tú que nos cuentas Chica del vestidito azul Canto tiene muchos programas De radio buenos Sí Yo tengo ninguno Y usted El pueblo lavanda Es un pequeño y apacible lugar Al pie de las montañas Desde que se construyó La torre de radio Acude algo más de gente Hombre, normal Porque antes había una torre Donde estaban enterados Los Pokémon en plan Ahí Súper Súper raro todo Y le daban mal rollo A la peña, claro El señor Fuji vive aquí Pero ahora no está en casa Debe de estar en el cementerio ¿Y tú qué me cuentas? Algunas personas Son tan crueles Que abandonan a sus Pokémon El abuelo recoge A los Pokémon Que no tienen hogar Y los cuida Oh Qué bien Pues esto Si visteis Pokémon Origins Explica cómo es esta zona Y tal Está bastante Creo que es la zona Tanto de Canto Como de Yoto Bueno, de Canto Es lo único que sale Es la zona de Canto Que en Pokémon Origins Mejor se ve y se explica En la zona de Pueblo a la banda ¿Usted qué nos cuenta? Caballero Oye, joven Bueno, si por qué Pongo de tía Soy el director de música Vaya, tu bokeyear No sintoniza mis programas de música Qué pena Si consigues una tarjeta Exxon Los podrás oír Hazte con una Vale Pues vamos a hablar con El del porrito verde A ver qué nos cuenta Lo siento Pero solo puedes dar Una vuelta por la planta baja Desde que una banda criminal Asaltó la torre radio de Yoto Tuvimos que incrementar Las medidas de seguridad Vale Y usted no me daba La tarjeta de la Pokeflauta Ah, no, era esta De ahí abajo Así que tú, Domi, va Te arreglaste el problema De la central Energía Gracias a ti No perdí mi empleo Me ha salvado la vida Vale, va a ser este Que nos rodea Acepta esto como muestra De mi gratitud Domi, va a recibir La tarjeta Exxon Que no sé lo que significa Con eso podrás sintonizar Los programas de radio de canto Ja, 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 ja Vale Y con esto podremos tener La Pokeflauta Y podremos despertar Al Snorlax dormido Que hay en Ciudad Carmel Tú, adiós A ver, ¿qué nos cuentas ahora? Que ya la tengo Oye, joven Soy el director Ah, sí, sí, ahora dijo Si hay encargadoras Que se meten aquí No seas anticuado Atrapa la música De las ondas La peña es muy rara La peña aquí es muy rara ¿Qué tal? Mira por donde quieras En esta planta Vale Pues miraré Por donde me salga de la polla Pero no, no, me piro Me piro ya Que aquí no pinto nada Y en Pueblo Lavanda Tampoco hay mucha cosa Bueno, voy a curar Los Pokémon Y lo vamos dejando Por aquí Ya habíamos bastante grabado Espero que os haya gustado Mucho, no Muchísimo el episodio Y nos vemos el próximo día En Pokémon Cristal Y conseguiremos al Arbitar Y será nuestro Y será el mejor Del equipo Después de De Walinoco Por cierto Ya sabéis Si queréis ser El nombre De uno de los próximos Pokémon que atrape En el primer episodio Tienes que dejarme El comentario Bueno, primer episodio En el episodio 26 El primer episodio De la segunda temporada Ahí tenéis que dejarme Todos los Quiero que llame a un Pokémon Con este nombre Así que Ya sabéis Si lo dejáis en este No os voy a dar caso Os aviso Cuando vaya a mirar Los motes Voy a ir a ese episodio No voy a ir a ningún Un abrazo Y hasta luego Hostia puta